Tenía ahí un interrogante y quería estos minutos, porque es un tema súper delicado y muy complejo, ¿cómo arrancarías lo del Jardín 31? ¿Cómo nos explicarías, sobre todo para aquellos que están afuera de Neuquén, qué fue lo que sucedió y por qué ustedes están ahí al frente? Sí, el Jardín 31, como vos decís, es una situación muy compleja, una situación muy delicada. Ahora, existió y existe una denuncia de muchas familias, alrededor de 80, dicen algunos papás y mamás, que han realizado una denuncia por abuso sexual infantil a los niños y niñas. Acusan directamente a un profesor de música de la institución. Y las familias, digamos, tomaron en sus manos el pedido de justicia, se han movilizado, irrumpieron uno de los días, digamos, en el Jardín, para exigir que se tomen medidas concretas en relación al profesor señalado como el autor de estas acciones. Y ese día que llegan al Jardín y que tienen, digamos, una permanencia durante muchas horas, desde las 3 de la tarde hasta alrededor de la medianoche, las familias logran que el Consejo Provincial de Educación establezca y redacte una norma para separar del cargo al profesor señalado y también para separar del cargo al equipo directivo. Luego de eso, el jardín es cerrado porque efectivamente en esas condiciones y en la situación que se había desarrollado aquel día de julio, el 5 de julio, si mal no recuerdo, no habían condiciones para reabrir el jardín a la semana siguiente y ponerlo, digamos, en funciones. A partir de allí, las familias realizaron todo tipo de acciones, no solo de marcha, sino de acciones sobre la justicia y también en el Consejo Provincial de Educación. Y comenzaron a exigir que a todas las maestras se las separe de sus cargos porque eran responsables de lo que había sucedido allí y las catalogan, digamos, como parte del hecho que ellos denuncian, ¿no? Como encubridoras de la situación. A partir de esa realidad es que aparecen tres sumarios. Un sumario para el docente acusado, un sumario para el equipo directivo y un sumario colectivo para todas las trabajadoras y trabajadores del jardín por el solo hecho de trabajar allí. Y los separan a todos del cargo por, justamente, a ver si lo señalan. ¿Te acordás cuántas docentes son, más o menos? Y son alrededor, podemos pensar quizás en una planta funcional entre auxiliares y todo, de 35 compañeros, compañeras. Es medio inaudito, ¿no? Es medio inaudito, pero además es inaudito porque, digamos, es lo que nosotros señalamos, ¿por qué rechazamos el sumario colectivo? O sea que es todo hacia abajo el sumario, ¿no? Es todo hacia abajo. Hasta el día de hoy no están sumariadas las supervisoras, por ejemplo. Hasta el día de hoy nadie dijo nada de la directora de nivel, que es responsable absoluta porque fue la primera que recibió la denuncia en mano de una madre. Para los que no nos mareamos un poco, la directora de nivel trabaja en el consejo. La directora de nivel es un puesto político, no es de carrera docente, si bien la ocupa una docente porque es una profesora del nivel inicial, Karina García. Efectivamente esta funcionaria fue colocada allí por el Ejecutivo. Entonces, quien recibió de mano de la madre la primer denuncia por abuso fue esta señora directora de nivel. Jamás llamó a los directores, a la directora del jardín, para comunicarles la situación. Entonces tiene responsabilidades concretas de todo lo que sucedió. Tiene la responsabilidad el gobierno de la provincia de haber cerrado al día siguiente el consejo y no recibir a los padres como había prometido. Entonces, todas las acciones que fue, digamos, realizando el Consejo Provincial de Educación en vez de resolver, digamos, los estados de ánimos de las familias, lo que hacía es echar más leña al fuego. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que rechazamos el sumario colectivo? En primer lugar, porque no creemos que las compañeras sean encubridoras de esta situación. Porque las maestras y los maestros somos los primeros y las primeras que denunciamos cuando vemos que una infancia está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, las docentes si hubiesen sabido o hubiesen visto algo, ya hubiesen denunciado. Y en segundo lugar, porque igualamos. O sea, establecer el sumario colectivo es igualar a todas en las responsabilidades. Y nosotros, esto no se aplica en ningún ámbito de la vida. O sea, imaginemos que ahora han sido señaladas cuatro punteras del MPN como estafadoras de cuentas. En el BPN, que sacaban plata, sacaban plata, 120 millones. Nadie sabe el nombre de estas punteras. Es más, el funcionario, el ministro de la cartera de acción social, sigue en su función. Y dice, no solo eso, sino que dice que no tiene nada que ver con esta estafa y que no va a renunciar a su cargo. El gobernador no le pide la renuncia. O sea, ¿por qué aquí no aplican el sumario colectivo? ¿Por qué no separan a todos del cargo e investigan? No, solo lo hacen cuando se trata de las maestras y los maestros. Entonces, nosotros rechazamos esta política que se llevó adelante. Queremos dejar sentado y ser absolutamente claros que estamos junto a las familias en el pedido de justicia y en el pedido de que se investigue a fondo porque somos las primeras y los primeros que queremos saber todo lo que ocurrió en el Jardín 31. Y queremos que se determinen las responsabilidades y todos los que se demuestre que son responsables de las denuncias que han llevado adelante las familias tienen que recibir las sanciones que correspondan. O sea que el Consejo se blindó. El Consejo se blindó. Y todos los sumarios son hacia abajo. Todos los sumarios hacia abajo. ¿Y quiénes tendrían que ser responsables? En primer lugar, tiene que ser responsables la directora de nivel. La primera que recibió la denuncia tiene que ser separada de su cargo e investigada. Hoy eso no pasó. Eso no pasó. En segundo lugar, las supervisoras de todas las áreas. ¿Ellas también estaban notificadas de esto y no...? Y por lo menos si no estaban notificadas, tienen una responsabilidad mayor que el equipo directivo, por ejemplo. Claro. Entonces tendrían que haber encaminado la situación. Pero además, el profesor tenía algunas situaciones que habían sido denunciadas en otros lugares de trabajo y nunca se estimaron esas denuncias como valereras para realizar investigaciones. Se desestimaron todas en su momento que si esto no hubiese ocurrido, se hubiese habilitado, digamos, que quizás no esté en el jardín hoy con niños y niñas. Pero eso no se hizo. Se desestimaron, no se llevó adelante la investigación. Entonces en eso también hay responsabilidades de las supervisiones de las áreas que en ese momento determinaron que no había fundamentos para hacer investigaciones. Como para entender hacia dónde iba la idea de la pregunta, ya para finalizar. ¿Viene pegado esto con la situación de estas maestras también que ustedes denominan el colectivo de las 10? Digamos, hay situaciones en las cuales uno ve que hay una vulnerabilidad muy fuerte siempre hacia la base, pero no se entiende cómo se protege o qué mecanismos entra ahí en juego, que nunca las responsabilidades políticas aparecen. Así es. Digamos, ligar el sumario colectivo a las compañeras del Jardín 31 y por qué nosotros decimos que tiene que quedar sin efecto y eso no significa que no queremos que se investigue, que se investigue todo. Digamos, es también marcar el terreno en el sentido de no permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Las compañeras del colectivo de las 10, digamos, que son 10 compañeras que se animaron a denunciar o a ser testigos de una denuncia que se hizo en el juzgado laboral por violencia de género a un director y un vicedirector de la Escuela 1. Esa denuncia que se hizo, que tuvo su fallo en la justicia a favor de las compañeras terminó con un Consejo Provincial de Educación que los separó del cargo a los acusados y a los, digamos, sentenciados porque la justicia determinó que eran responsables y la justicia determinó que el Consejo tenía que actuar para evitar que esa violencia de género siguiese existiendo. Los separan del cargo pero a la vez arman todo un sumario dos madres de la escuela que hacen una denuncia contra las compañeras por maltrato de las infancias que nunca antes había ocurrido. O sea, estas maestras todas tenían conceptos excelentes de 40 que es la nota máxima que tiene una docente nunca se les hizo un asiento en el cuaderno por maltrato de las infancias nunca se les llamó la atención por una acción o actitud que ponga en riesgo a las infancias y resulta ser que después de que hacen la denuncia por violencia de género después de que ganan el juicio aparece este sumario de la mano de las autoridades del Consejo y lamentablemente tenemos que decirlo de la mano también de las vocales gremiales que firmaron este, digamos, sumario para investigar a las docentes cuando, entendemos, no había ninguna razón para hacerlo y terminaron también las 10 chicas compañeras separadas de sus cargos. Esto es muy grave, lo queremos decir. Hay una de las 10 compañeras que tomó su doble turno en febrero toda compañera sumariada tiene derecho a tomar un doble turno y a cobrarlo, aunque esté separada del cargo ¿Por qué? Porque todavía no ha sido determinada culpable de nada mientras se investiga no se la puede sancionar Bueno, a esta compañera se le sacó el cobro de su segundo cargo y no se lo han pagado hasta el día de hoy desde febrero a esta parte planteando que la compañera tiene una denuncia por maltrato de infancias O sea, una locura total porque eso todavía no se demostró además, agravado por el hecho de que la compañera estaba embarazada estaba esperando gemelas acaban de nacer sus gemelas y la compañera está siendo privada de su salario Entonces hay un ataque a la docencia concretamente con la aparición en masa de estos sumarios y ahora no solo con sumarios, digamos, con pocos elementos que determinen, digamos, las causales para llevar adelante un sumario sino que además ahora ni siquiera esperan al sumario Ahora, la directora de nivel de la modalidad determina que si hay solo, digamos, alguien, una persona que diga ocurrió tal cosa eso alcanza para separarlas del cargo sin el sumario correspondiente que el sumario tiene que ser votado en el cuerpo colegiado por el ejecutivo y por los gremiales, digamos para que se ponga en marcha Bueno, ahora ni siquiera esperan eso Entonces, nosotros señalamos que lo que ha ocurrido en el Jardín 31 lo que ha ocurrido con el colectivo de las 10 y lo que está ocurriendo con estas dispensas Las dispensas son las determinaciones de separar a alguien del cargo y nada ni nadie nos tiene que poner un bozal ni los sumarios, ni las acciones represivas del gobierno nos tienen que frenar en esta práctica de defender la escuela pública defender los derechos de nuestros estudiantes de nuestras estudiantes y por supuesto defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación Buenísimo, muchas gracias Angélica Gracias a ustedes por el espacio Nosotros ya nos estamos despidiendo hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos Hasta entonces